Sean bienvenidos una vez más a Mexicame, somos Mexicame y adivinen qué, hoy no es viernes, hoy es martes y también les enseño otra palabra en náhuac, ahora serán los martes y los viernes, esto para qué, pues para echarle competencia a Shrek, Shrek solamente da clase los jueves, nosotros serán dos días, jueves y viernes, así que ya saben estos dos días es para aprender palabras en náhuac Y la palabra del día de hoy, qué creen, cuál creen que va a ser, exacto, como ya se los dije, hay que ir poco a poquito, ya aprendimos a decir buenos días o buen día, buenas tardes o buena tarde y ahora cuál sigue, exactamente, buena noche o buenas noches Como ya se los vuelvo a repetir, es muy importante saludar, ya sea en la mañana, ya sea en la tarde o ya sea en la noche, eso es muy muy importante, el siempre tener un saludo hacia la persona con la que te encuentras, ya sea que vayas a algún lugar o en donde quiera que sea Los saludos siempre son muy importantes y muestran la educación que tenemos, por ello es muy necesario utilizarlos Y como ya se los dije, la idea de esto es que empiecen a utilizar nuevas formas de comunicarse, nuevas formas de hablar con otras personas, nuevas formas de transmitir sus conocimientos y quizá conocer nuevos conocimientos Porque si conocen y si en verdad les interesa esta lengua, créame que si ustedes van algún día a una comunidad, a un pueblito en donde se abre esta lengua Es muy rico, ahí está la verdadera carnita cuando te cuentan, cuando las personas originarias de ahí te empiezan a platicar, te empiezan a contar sobre su vida, sobre lo que les pasó, sobre sus experiencias Entonces es muy muy gratificante conocer desde esas personas sin que exista como un tercero de por medio que te esté traduciendo todo Además es más rápido y te evitas de estar preguntando y qué dijo y qué dijo, por ello es que hay que conocer de todo un poquito, ¿verdad? Y para no hacerles el cuento más largo, vamos con nuestra palabra del día de hoy Buena noche o buenas noches si ya queremos seguir con nuestra terquedad Aquí sí tengo una pequeña duda porque creo que casi no he escuchado que se saluden así buenas noches allá Solamente con el tiotaki pues ya creo, no esto es muy seguro, voy a preguntar y si no es así pues en el próximo video les explico cómo es que fue, ¿verdad? Hasta lo que yo tengo entendido y hasta donde yo conozco sería tayowak, noche Sin embargo, usando una vez más la gramática y por lo que he investigado, como siempre se los he dicho durante estos videos Quali es bueno, por ello es que vamos a utilizarlo una vez más Entonces sería cualita tayowak, buena noche o buenas noches Pero como se los dije, no he escuchado allá en mi comunidad que se saluden así, sino que solamente te apoyan Igual lo investigo, pero hoy les quiero transmitir lo que yo conozco y hasta donde sé Entonces sería tayowak, que ya está de noche Y que creen, exactamente, también tiene como sus variantes que igual debemos aplicarlos como en el tiempo correcto Para que exista una buena comunicación El principal sería tayowak El otro sería tayowak Es que ya está de noche, que ya llegó la luna Que ya la oscuridad ya está a tope Y la otra sería tayowak Que ya va a oscurecer Que las estrellas ya van a aparecer en el cielo Y que ya hay que ir prepararnos para ir a dormir a nuestras camitas, ¿verdad? Y sí, exactamente, cuando pasa la canción en la televisión Creo que sí todavía pasa cuando dices, vamos a la cama, vamos a... Exactamente, ahí es cuando ya es tayowak Cuando ya es de noche y ya sabemos que tenemos que ir a dormir, ¿verdad? Entonces ya saben cómo decir buena noche, cual y tayowak O solamente tayowak, pero es como les dije Aquí no estoy como al 100% seguro de cómo es que se diga Pero lo investigo y se los platico en el próximo video Y si estoy mal o estoy bien, pues igual les digo, ¿verdad? Estoy bien o estoy mal Una palabra que podemos utilizarlo en este momento No sé, a ver, a ver Así, a lo que me venga aquí Que tal vez esté mal No sé, ni tayowak Kampanochan Se me hizo de noche en mi casa O algo así, creo Igual ahí, igual como ya se los dije No soy el hablante al 100% Algunas palabras se me lengua la traba, ¿verdad? Pero pues igual ahí, poquito a poquito Es donde podemos utilizar como una palabra náhuatl Igual aquí, como ya se los había dicho En el video anterior En mi comunidad, la lengua náhuatl se ha como modificado Y se ha tropicalizado, por decirlo así Tropicalizado en donde como que lo adaptas, ¿no? Lo adaptas a la región en donde estés Por lo que, igual se ha hecho como una combinación Con el español y el náhuatl Por ello, más adelante Como ya se lo venía diciendo Les hablaré como esta partecita En donde hay palabras que son en español Pero ya se han combinado con el náhuatl Por lo que ya sería como necesario Unirlas para poder expresar lo que estás pensando Y eso es como igual lo que ha pasado allá Que ya no es muy raro O sí existen todavía personas que hablan como Al 100% la lengua pura La lengua madre Sin embargo, la mayoría ya ha hecho esta tropicalización Ya ha integrado el español con el náhuatl Por lo que, igual voy a hacer como una recopilación De algunas palabritas que son como esta unión Para poder expresarse Como en todos lados, ¿verdad? No sé, el español ya lo hemos combinado con el inglés Ya podemos decir unas palabras Que son natas de esa lengua Pero que pues ya las usamos normalmente Igual sucede lo mismo en mi comunidad El español ya ha sido o es parte importante Para poder comunicarse Especialmente como de las personas Como un poco más jóvenes Igual aquí jóvenes promedio No sé cómo decirlo Adultos jóvenes y adultos No tan adultos O sea, porque la mayoría de los jóvenes Igual pues ya hablan el español bien bien Igual el náhuatl pues sí Pero pues ya no como su lengua de uso diario Por decirlo así Por ello es que, se los vuelvo a decir Es muy importante conocer de todo un poquito Para poder conocer nuevas formas Nuevas culturas Nuevas tradiciones Cualquier tipo de cosas Por este tipo de la contingencia Por una u otra razón Pues sabemos que debemos cuidarnos Y no tenemos la oportunidad de ir ¿Verdad? Pero cuando tengamos la oportunidad Y lo vayamos a hacer Pues igual les compartiré Cómo es que se vive ahí Y cómo es el lugar De que tanto les he hablado ¿Verdad? Igual me gustaría mostrárselo Igual si llegamos a ir Pues obviamente van a ser Con todas las medidas necesarias Para seguir cuidándonos ¿Verdad? Y como ya se los dije Si están en sus casitas Está bien Si tienen la necesidad de salir Háganlo Pero siempre con las medidas necesarias Así que ya saben Kuali Tayowak Tayowak Buenas noches O buenas noches Esto ha sido todo Espero que les haya gustado este video Así como los otros videos anteriores Como siempre se los vengo diciendo Si quieren alguna palabra Alguna frase Quieren conocer Quieren saber cómo decirlo Pregúntenos aquí abajo Si no sabemos Pues investigamos Y sabemos que Preguntando se llega a Roma Por ello que Podemos hacer ahí algo Para poder explicarles Cómo es que se dice Y poder resolverle Todas sus dudas Así que pregunten Y recuerden que Si les gusta este video No se les olvide Denle dedito arriba Suscribirse a nuestro canal Suscribirse a nuestra página Es completamente gratis Recuerden que Los martes Y los viernes Estarán subiendo videos Para juntos aprender náhuatl Porque los jueves Shwek da clases Espero que les haya gustado Esto ha sido todo Bye Gracias por ver el video